Hola, muy buenas a todos, soy StayBab y bienvenidos a mi canal de Overwatch. Algunos ya me conoceréis por este maravilloso canal de Team Fortress 2 que os estoy poniendo en pantalla. Para el que no, soy un simple tío al que le gusta mucho jugar a videojuegos, le gusta grabarlo, editarlo y enseñaroslo a todos. Y simplemente he decidido abrirme este segundo canal centrado en el Overwatch porque quería grabar tantas cosas de este maravilloso juego que no quería spamear el otro canal que está centrado en Team Fortress 2 con tantos videos de Overwatch. Seguramente también subo algún otro video de otro juego como el, seguramente Counter Strike, porque muchas veces juego con mis amigos y salen estupideces bastante graciosas. Pero el canal se centrará en Overwatch, así que si queréis contenido de Overwatch en español, pues suscribiros al canal porque suelo subir bastantes cosas. Y sé que hasta el día 24 no sale el Overwatch, no se desbloquea, pero tengo algunos videos preparados, sobre todo partidas que jugué durante la beta y algunos videos que son traducciones de un video de un youtuber inglés muy bueno, con el cual me he puesto en contacto y me ha dado permiso para traducir sus videos. Así que nada, eso ha sido todo. Si os gusta el juego, suscribíos y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!